Las enfermedades mitocondriales pudieran ahora ser prevenidas con el uso de una técnica pionera de fertilización en probeta o in vitro que utiliza el ADN de tres personas. El Reino Unido es el primer país en permitir la técnica que utiliza el ADN nuclear de padre y madre, así como ADN mitocondrial saludable de un embrión donado, creando así un bebé con tres padres. La cantidad de ADN de la donadora en la mitocondria sería mucho menos que el ADN parental en el núcleo. Este es el que determina las características del bebé. No existe cura para las enfermedades mitocondriales y puede afectar a varias personas de una misma familia. No obstante, la aprobación de esta ley representa una línea divisoria ética, ya que líderes de las iglesias anglicana y católica dicen que se oponen a ella, en parte porque el proceso involucra la destrucción de un embrión. Es un tema bastante delicado. La pregunta para ustedes, ¿qué opinan del uso de esa técnica de fertilización in vitro que utiliza el ADN de tres personas diferentes? Vamos a poner la técnica en contexto y para ello nos ayuda el doctor Fernando Ackerman. Él es ginecólogo, obstetra y experto en fertilización artificial que nos acompaña aquí en nuestros estudios en Miami. También el doctor Sergio Litteuca, quien es director de programas de ética de la Universidad de Miami y se enlaza con nosotros vía Skype desde Boca Ratón en la Florida. Bienvenidos ambos. Gracias. Doctor Fernando Ackerman, ¿cuáles serían algunos de los defectos congénitos que pueden derivar de la mitocondria? Para que pongamos en contacto estas enfermedades, la mitocondria es la usina de la célula, es la porción de la célula que genera energía. Tiene alrededor de 40 genes comparado con los más de 20.000 que hay en el núcleo de la célula. Entonces, los problemas que hay cuando la mitocondria no funciona bien son problemas relacionados con la falta de energía y puede tener algunas enfermedades del desarrollo del cerebro, ceguera o problemas del corazón y muchas de esas enfermedades son enfermedades mortales. Y bueno, doctor Ackerman, explíquenos cómo es que funcionaría esta nueva técnica para incluir el ADN de tres personas en la concepción de un bebé y por qué tiene que ser una mujer la donante. Bueno, porque cuando se hace la técnica de fertilización in vitro rutinaria, se utiliza un óvulo. En ese óvulo que viene de la mujer está la mitocondria afectada. Entonces, eso se va a transmitir si la mujer es la que tiene las enfermedades. Para poder contrarrestar esto y arreglar esto, hay dos maneras, dos técnicas. Una es agarrar el óvulo de una donante que no tiene ninguna enfermedad mitocondrial, sacarle el núcleo donde están los genes de esa donante, descartar ese núcleo y reemplazarlo con el núcleo, con los genes de la mamá de ese bebé que van a querer crear, que van a nacer sin las enfermedades mitocondriales que sabemos que ella es portadora. Esto, en general, esta técnica en sí no va a tener tantos problemas éticos, pero hay otra manera de hacer un tratamiento de in vitro que sí tiene más problemas éticos y es que se crean dos embriones. Uno con el óvulo de una donante, otro con el óvulo de la paciente que está afectada con el problema mitocondrial, se le sacan los dos núcleos y se transfiere el núcleo del embrión que tiene la enfermedad mitocondrial, pero está sano ese núcleo, a la célula que fue creada ya como un embrión del adonante. Y acá se está, digamos, descartando, desechando, destruyendo un embrión y es lo que da a posibles problemas éticos. Y precisamente para hablar de esos problemas éticos tenemos al doctor Sergio Liteuca con nosotros. Doctor, en el aspecto ético hay preocupación de que el uso de esta técnica lleve también a la creación de bebés de diseñador o que es así que se puede elegir la estatura de un bebé, el color de los ojos, su constitución. ¿Por qué es tan difícil aceptar este tipo de tecnología para algunas personas? Bueno, yo voy a dar mi punto de vista. No es que sea difícil por los aspectos que tienen que ver con el embrión en sí mismo, no solamente por eso. Como bien explicó el doctor antes, en el caso que se utilice un huevo o cigota, es un estadio todavía previo al embrión. Estamos hablando aquí de un huevo en donde se toma el primer día en donde ha sido fertilizado, en el caso que haya sido fertilizado. Por consiguiente, los problemas de ese tipo son muy largos y muy complejos de discutir. Los problemas que sí tenemos, y que esto ha sido reflejado en los estudios que ha hecho el Newfield Council en Inglaterra, que sirvió como asesor para el Parlamento, para que el Parlamento inglés aprobara esta técnica, tienen que ver con consecuencias que no conocemos. Y esto no es oponerse al desarrollo de la ciencia. Acá hay varios factores que tenemos que analizar. En primer lugar, importa saber cuáles son las consecuencias a largo plazo. En segundo lugar, no se han hecho ensayos clínicos. Los ensayos clínicos significan aquellos estudios que se hacen en seres humanos para que después se pueda asegurar que tienen un cierto grado de seguridad. Se ha trabajado en animales. En el caso del método que no genera tantos problemas éticos por el no uso de embriones, lo que se ha visto es que los monos que han sido tratados de esa manera hasta dos años no han tenido mayor problema, pero no se sabe a largo plazo qué es lo que pasa. Y en el caso que tiene que ver con la otra manera, el otro tipo del estudio, realmente no hay hasta el momento un conocimiento serio acerca de cuáles son las consecuencias a largo plazo. Dejando de lado que estamos creando células germinales que van a trasladarse a otras generaciones. Y hay otros problemas más. También se los puedo explicar. Bueno, bueno, el caso es ese, que estamos hablando de crear este nuevo ser con el ADN de tres personas. Y ese nuevo ser, si procrea, pues estaría pasando ese ADN también. Y ahí entonces también viene otro planteamiento. Vamos a dejar el resto del análisis para otro momento. Muchísimas gracias, Fernando Ackerman, especialista en fertilización también, doctor Sergio Liteuca. Un gusto tenerlos en el programa. Gracias por ayudarnos a entender esta nueva técnica que parece un poco complicada, pero que definitivamente va a comenzar a usarse en el Reino Unido. Y no sabemos si va a comenzar a usarse en otros países. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.